Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya nos pasó hace 100 años. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, una extraña gripe apareció en todo el mundo. Los gobiernos quisieron ocultar su gravedad, los noticieros no daban datos reales y las noticias falsas se esparcían tan rápido como el virus mismo. En menos de un mes, este virus puso de rodillas al mundo y en menos de un año le arrebató la vida a más de 50 millones de personas. Hace 100 años, la gripe española nos dio una lección y nadie la aprendió. Primero que nada, es importante mencionar que no existe una respuesta clara de dónde provino. Algunos dicen que empezó en un hospital del ejército británico ubicado en Francia. Otros, que se originó en el sur de China porque el gobierno había reportado la muerte de una persona en 1917. Sin embargo, la explicación más recurrente de los historiadores señala que empezó en un campamento del ejército estadounidense en Kansas y que fueron los soldados americanos los que la llevaron a Europa durante la batalla en la Primera Guerra Mundial. Lo que es un hecho es que no nació en España. Sin embargo, esta idea surgió porque durante la guerra los gobiernos de los países que se encontraban en combate censuraron todo lo relativo a esta enfermedad en la prensa. Porque las autoridades estaban preocupadas de que la noticia pudiera desmoralizar a sus tropas. Por su parte, España mantuvo una posición neutral, no censuró a los medios y la información acerca de la epidemia se manejaba con total libertad. Los síntomas de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio extremo, diarreas, vómitos, dificultades para respirar y hasta hemorragias nasales, además de neumonía, siendo esta la última razón por la que tanta gente perdió la vida, ya que en ese tiempo aún no existían los antibióticos. La gripe fue causada por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. Mismo que a diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años. Todos los días los periódicos españoles publicaban recomendaciones para evitar la infección. Hablaban de lo importante que era tener una buena higiene. Advertían que los enfermos que no manifestaban síntomas podían contagiarla y recomendaban su aislamiento. El uso de máscaras de tela se volvió obligatorio para todos los médicos y enfermeras, con la finalidad de evitar la propagación del virus. Los periódicos españoles empezaron a mostrar remedios milagrosos, entre los que destacaron elixires, aguas medicinales y tónicos. Incluso algunos aseguraban que era bueno fumar cigarrillos porque el humo a ingresar a los pulmones acababa con la enfermedad. Asimismo, los periódicos informaron que entre mayor contacto hubiera entre la gente, aumentarían los contagios, por lo que el gobierno tomó medidas preventivas como cancelar eventos masivos, suspender algunas clases en las escuelas, así como una limpieza exhaustiva de los teatros, circos, talleres, fábricas, locales públicos. Y se comenzó a identificar a los extranjeros que ingresaban a España. Pasaron los meses y la enfermedad desapareció por sí sola en la primavera de 1919. Pero debido a la poca difusión de las medidas de prevención en otros países, cobró la vida de millones de personas en silencio. En 1918 fue culpa de los gobiernos. La gente nunca tuvo la información correcta. Pero este 2020, el daño que nos está haciendo el coronavirus es nuestra culpa. Tenemos la información correcta desde hace meses y aún así tenemos presidentes insistiendo en que no pasa nada. Hace apenas unos días, las playas de todo México fueron bombardeadas por personas inconscientes que aprovecharon la cuarentena para irse de fiesta y tomar el sol. Este 2020, lamentablemente por culpa de algunos, miles de ancianos morirán. Lamentablemente millones perderán su trabajo. Y lamentablemente la vida de billones ya no volverá a ser la misma después de esta pandemia. Ayúdanos a difundir este video con todos tus seres queridos. Y no olvides que tener conciencia podría salvarle la vida a muchas personas. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.